De reclamado escritor y director Derek St. Friends, conocido por obras como Blue Valentine y The Place Beyond the Pines, ambas películas bastante duras, entonces nos sorprende que I Know This Much Is True, su más reciente producción, es una historia desgarradora pero que me vi completica en su totalidad. Basada en la novela homónima de Wally Lamb, en cada uno de los seis episodios ocurría algo triste o nos contaban sobre el pasado de estos hermanos y golpe tras golpe, sufrimiento en cada episodio, pura miseria y sin embargo así como Dominic no puede abandonar a su hermano, yo sentí la necesidad de ver el final de este trágico pero poderoso drama. Antes de continuar, ya se suscribieron al canal, si no lo han hecho, al botón rojo. Mark Ruffalo produce y protagoniza esta miniserie dándole vida a los hermanos gemelos Dominic y Thomas Birsey y está fantástico y creo que esa palabra se queda corto. El papel que Ruffalo hace aquí es impresionante, no solo se ven distintos físicamente los hermanos, uno mucho más fuera de forma que el otro, sino que los gestos y forma de hablar de cada uno son muy distintos. Uno en verdad siente que está viendo a dos personas diferentes. Uno de los hermanos, Thomas, sufre de esquizofrenia desde temprana edad y en la serie vemos esos escenarios que cualquier persona con la enfermedad puede vivir en el mundo real. La actuación de Ruffalo es lo que me atrajo y me cautivó, me mantuvo todos los domingos viendo la serie y creo que sin duda es su mejor rol. Pero el guión también está muy bueno, es una novela dividida en seis episodios, no esperen un cliffhanger al final de cada uno, esto no es la típica serie para devorarse en un fin de semana. De hecho, yo recomiendo que la vean con calma. Creo que sí vale la pena, más allá de la actuación, la historia es muy emotiva, triste pero emotiva. No les voy a prometer un final feliz estilo película de Disney, pero yo quedé satisfecho. Es un drama familiar y que todos aquellos que tengan hermanos de alguna manera se podrá identificar. Nos muestra la inquebrantable relación, en este caso, entre los hermanos Bercy. I Know This Much Is True no es una serie fácil de ver, no es para todo el mundo, pero es una serie muy bien hecha, con magníficas actuaciones de todos los actores, un Ruffalo gigante y nos narra una tragedia y el drama humano que puede llegar a vivir una persona con esa enfermedad y el trauma que vive su familia. Pero también nos muestra el poder del amor y con saltos en el tiempo conocemos más de estos personajes, su pasado y su tradición familiar. A la final, la serie es sobre una cosa en particular, familia. I Know This Much Is True está disponible en HBO GO. Como siempre, gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse. ¡Suscríbete al canal!